Cruz a los dedos, cruz a los dedos, atentos, se aproxima el premio mayor, vamos a ir. Queremos agradecer la presencia de todos los socios, compañeros que han sufrido y trasladarse de la diferente parte de la provincia. Aquí el doctor Neto, ex presidente, compañero Cordón, ex presidente, compañero remache de las directivas. El compañero número 1963, Luisa Molina Bailo Javier, que es el séptimo número de la provincia. Luisa Molina Bailo Javier, la primera vez que se ve una compañera. No, no, la Luisa. ¿No es el apellido, la Luisa? Luisa. Las Luisa, es el nombre, las Luisa. Bien, vamos al octavo número eliminado. Nos acercamos al final. También tenemos la presencia aquí del doctor Vázquez de la provincia de Loja que viene. Octavo eliminado, ¿no? Estamos con el octavo eliminado, así es. Octavo eliminado, vale. Bienvenido, doctor, de la provincia de Los Áchilas. Acá, acá. Vamos, a ver. Y así se se ha eliminado la dama también. Gracias por la presencia aquí de las damitas que son de diferentes provincias. El número octavo eliminado es el número 15. Se denomina, el nombre es Acán Buicapi, Víctor Hugo. Acán Buicami, Víctor Hugo. Eliminado. Eliminado. Vamos al último eliminado. Nos vemos eliminado. Tenemos al doctor Areval aquí. Bienvenido, doctor. Gracias por venir. Están lejos. Y compartido aquí este momento importante. El número nueve. Vamos. El número nueve eliminado. Y el último, el número nueve eliminado. Van a sacar el décimo. El número nueve. El número nueve. Métale la manita ahí. Valentina, la niña de la buena suerte. La niña de la buena suerte. A excepción de los nueve actuales. Para Valentina. Para Valentina. Para Valentina. Vamos a ver si saca a Valentina. Saca a Valentina. Salud. esperamos que los ganadores estén en este momento conectados y nos revelamos que los premios se entregarán el día, a partir del día lunes el noveno, perdedor, no diríamos perdedor, el noveno eliminado es el número 3872 que corresponde al socio Tridia o Bonilla Jorge Tomás Tridia o Bonilla Jorge Tomás Tridia o Bonilla Jorge Tomás y aquí viene los presenciales en los cenarios ahora el ganador, vamos a ver ahora, ahora ahora, ahora con el saludo, con el saludo el ganador del décimo de este flamante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ayúdenle a recoger! ¡Ayúdenle a recoger! ¡Ayúdenle a recoger! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí todos están queriendo abrazar a Valentina Como es el lugar para que le dé suerte Denme un saludo por favor a los compañeros que están enlazados ahí Gracias al número ganador Y el momento importante de este sorteo Con el número 2347 Y deseo el número 1707008809 Su sede de identidad y el nombre El compañero socio Molina Bola A. Washington Ramírez Es el pueblo ¡Fue! Llegamos a hacer acción Molina Molina Y la gente se me suena Y la gente se me suena Que es el planante el carro Así que todos los contentos Muy bien, todos los contentos ¿Qué es el número? Repita, a ver Tómalo una foto ahí Ahí están todos los números ¿Qué es el número? Hermoso de ellos Que se ha ganado el compañero Felicitaciones por el compañero Molina Bola A. Washington Ganador de la elección De la gente se me manda algo Así que es compañero Molina Queremos la presencia del señor presidente Señor presidente Para que se dirija Se dirija justamente A su socio Y pueda expresar Sus sentimientos Aquí por favor En el micrófono Señor presidente De la asociación No sin antes agradecer también A la doctora Y a todos los que Queremos ser parte De este proceso Doctor El compañero Allí Te cuento La palabra Como presidente De la asociación 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 Y recordamos también Que esta es la primera parte De los sorteos Con lo que hemos terminado En las reuniones Día azul Más adelante Detallaremos Los próximos eventos Ya vamos a tener la presencia Aquí del presidente De la asociación Quienes va a A referirse A todos ustedes No sin antes Agradecerle A la doctora Muchas gracias Doctora Por su presencia Que nos ha dado el aval La seriedad La transparencia Ante todos los socios De Nueva Visión Que hable un reemplazo Que hable un reemplazo La doctora La doctora se retira Después que Doctora En las palabras De la asociación El doctor Todo fue Esto va a comenzar En este momento Van a decir Las palabras Del doctor Mañé De la asociación La agradecer a todos Cada uno de ustedes Los recetes Así como los que están Por Vía Azul Y por la gente De redes sociales Para mí es un honor Transmitir estas palabras Estoy emocionado Es primera vez Que se lleve este evento Con transparencia Y que les puedo decir Felicitaciones al ganador Al señor Morila Boa Washington Ramiro Felicitaciones Y a los nueve ganadores El premio Será entregado A partir del día Lunes De 8 de la mañana A 5 de la tarde En esta sede De Guayaquil Eso es Muchas gracias Confíen en esta De la gestión En este directorio Señores Estamos haciendo Las cosas bien El evento Se llevó con transparencia Vamos a hacer Muchos eventos más Como Deportivos Vamos a hacer Un pequeño Sorteo Ya sin descuento Unos premios pequeños Para incentivarles Que eso corre Con cuenta de la asociación Vamos a ver En el mes Que nos vamos a hacer Tengan confianza En este directorio Estamos cambiando Las cosas Poco a poco Vamos a hacer Muchas gracias Palabras del presidente Gracias por vernos Escucharnos Aquí en www.estomensamo.com Para todo el Ecuador